Dígame, doctora Marín, ¿se puede prevenir la infidelidad? La infidelidad no es como la gripe, pero tiene síntomas y pueden detectarse. En tu canal tú serás la reina, pero aquí el importante soy yo. ¡Ey! ¿Me quieres joder el C? No, en serio, te estoy preguntando. ¿Qué pasó ahí abajo? Max se está viendo a una mocosa. ¿Lo estás segura? Él recoge esa mocosa del teatro y se van juntos a una casa de Jesús María. ¿Qué cosa crees que hacen ahí? ¡Juan Candy Crush! ¿Qué pasa, poeta? ¿El mundo todavía te aburre? Ni me aburre ni me entretiene. Algo me atrae ese ki, como una gaviota. ¿Qué pensarías de alguien? Que te dice que te adora y que solo te ve dos veces a la semana. Pensaría que está casado. También puedes buscarle a ella. A lo mejor ella ni sabe de ti. ¿Puedo hablar contigo? ¿Conmigo? Si quieres decirme algo, habla claro. Lo único que vale para ti. Lo que te pagan por hacer esa telemierda. Sin esa telemierda no tendríamos esta casa. Es la tercera vez en la semana que te vas antes del programa y yo te necesito en el aire. Pero se van a quedar Antonio y José, ¿lo cuál es el problema? Ellos son los asistentes, Paola. Yo necesito una productora. Te juro que es la última vez que me ausento. Sube. No puedo seguir. ¿Te pasó algo? Es una tortura. Pensé que contigo todo iba a ser distinto. Sería un crimen. ¿No? No. 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 Gracias.